Música Queremos hacer una invitación muy especial, muy cordial de parte de la administración de Santa Fe de Antioquia Somos Todos y Todas en cabeza de nuestro alcalde Saulo Armando Riera Fernández A las tradicionales fiestas del Tamarindo, versión 2017 del 18 al 20 de agosto Comenzamos este viernes como es costumbre, invitamos a toda la comunidad para que nos acompañe en la alborada de bienvenida de las fiestas a las 4 y media de la mañana Además el viernes 18 tendremos toma en las instituciones, algo muy particular porque iremos a las instituciones a promocionar las fiestas del Tamarindo En la noche del mismo viernes tendremos la inauguración de la exposición Historias con sabor a Tamarindo en la Casa Negra El sábado tendremos el sábado nuestro día cultural en nuestra gran toma bundera A partir de las 2 de la tarde tendremos los bundes que vienen de la zona rural Un patrimonio histórico y cultural que tenemos en Santa Fe de Antioquia a partir de las 2 de la tarde en Tarima Luego nos movilizaremos hacia el Parque de Samarra o la Glorieta para el tradicional desfile que abre las fiestas del Tamarindo Un desfile muy colorido, cultural con participación de todas las danzas y como un plus Este año tendremos 3 bandas sinfónicas que nos acompañarán no solamente en el desfile sino también en Tarima Con unos conciertos exclusivamente preparados para todas las personas de Santa Fe de Antioquia Con música tropical, música bailable, bandas sinfónicas de 40 integrantes cada uno Santa Fe de Antioquia, Liborina y Caldas Además este mismo sábado tendremos el desfile a caballo Invitación para todos los caballistas para que se reúnan en el obelisco en el sector de Santa Lucía Para que comencemos a las 5 de la tarde en el desfile a caballo Además tendremos también en la noche diferentes orquestas el sábado Desde el viernes también incluso habrán orquestas así es el sábado en la noche Tendremos el domingo además algo muy especial, una sorpresa Son la celebración de los 50 años de los hermanos Benítez Una agrupación que le ha dejado un legado cultural importantísimo a Santa Fe de Antioquia Así que aprovecharemos también para rendirle este homenaje a los hermanos Benítez A su vez a los pulperos, los pulperos, estas personas que entregan su vida Vendiendo nuestra fruta tradicional que es el tamarindo Tendremos también el domingo el homenaje a los pulperos Y como cierre, como orquesta principal el día domingo en la noche tendremos al Combo de las Estrellas Así que hay un fin de semana muy muy nutrido preparado exclusivamente para ustedes Todos los santafereños, para quienes nos visitan, para que disfrutemos en familia Para que disfrutemos en paz, que nos integremos Que estas fiestas sean un motivo para que la comunidad de Santa Fe de Antioquia viva en paz Para que disfrute con sus familias Recomendaciones especiales, hacer un buen uso de las basuras Cuidemos nuestro espacio, cuidemos nuestro patrimonio A su vez, también para que el consumo de alcohol sea moderado Sabemos que estamos en fiestas, que disfrutamos Pero que sea muy moderado el consumo de alcohol Y más si estamos con nuestras familias, con nuestros niños Y finalmente, la movilidad Una invitación muy especial de parte de la Secretaría de Tránsito De parte de nuestro Secretario Jaime Hernando Robledo Para que utilicemos el servicio público O en su defecto, para que salgamos a caminar Para que dejemos nuestros vehículos particulares en nuestras casas Además, porque si vamos a consumir licor No debemos conducir Y si vamos a conducir, no consumamos licor Así que, nuestros vehículos dejémoslos en las casas Y tomemos el servicio público Y si es el caso, podemos caminar Podemos disfrutar de nuestro patrimonio y de estas fiestas Así que, 18 al 20 de agosto del 2017 Las tradicionales fiestas del Tamarindo Para que disfrutemos en familia Disfrutemos en paz Una invitación muy especial de parte de la Administración Municipal Cabeza de nuestro Alcalde de Salud Armando Riera Fernández Y quienes habla, José Dan Ramos Valenzuela Secretario de Educación y Cultura Muchas gracias y los esperamos a todos Todos y todas Y todas Unamos nuestras manos Y conquistamos la ciudad Que tan tu amada CC por Antarctica Films Argentina